Me estoy olvidando de eso que hoy dejas y que cambia la vida ¿Qué vas, amor? Si así lo quieres, ¿qué puedo no hacer? Tu validad no te deja entender que en la pobreza se sabe creer Y quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto si tú logras Más de mis cosas mejores tengas Pero cariño sincero jamás Me estoy olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Pero a tu cárcel nunca sabrás Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto si tú logras Más de mis cosas mejores tengas Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero nunca sabrás Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir